Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la enfermedad de Brugger. Esta es la inflamación de los vasos sanguíneos que puede presentar coágulos de sangre en las manos y los pies que son los más afectados diría que pueden presentarse en muchas partes del cuerpo que está en mi libro homeopatía materia médica siglo 21 otra forma de curar con homeopatía próximo a evitarse y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo h coral arroba home mail puntocom e indíqueme el vídeo que vio para ubicarme con sus síntomas los que vio en youtube y para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático quipal de cali o guayaquil y sea nuestro distribuidor independiente en colombia y ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición y síganme por youtube a nombre de hernando coral rocero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas crónicas y las mal llamadas incurables en cali en cali estamos en la carrera 12 901 en el barrio san bosco y los teléfonos 89 60 66 3 y el mismo con el el celular 3 15 55 95 95 6 3 2 y el teléfono de guayaquil ecuador el 2 88 21 30 y el celular 0 99 72 43 641 y hablando de la enfermedad de ruga se suele presentar sobre la tercera y cuarta década de la vida aunque durante mucho tiempo puede pasar inadvertida sin diagnóstico que afecta los vasos sanguíneos en los brazos y las piernas especialmente los vasos sanguíneos se inflan digamos se inflaman lo cual puede impedir el flujo de la sangre y ocasiona la formación de coágulos los principales afectados son los vasos sanguíneos de los manos de las manos y de los pies de las arterias que resultan más afectadas que las venas la edad aproximada en la que los síntomas aparecen es alrededor de los 35 años las mujeres y los adultos mayores son afectados con menor frecuencia hay unos signos y síntomas de la enfermedad de burga que son dolores espasmódicos de las extremidades venas inflamadas dedos entumecidos debilidad en las extremidades pulso débil sensación de ardor y hormigueo dedos pálidos al contacto con el frío llagas abiertas en los dedos de las manos y pies para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos sigue los medicamentos homeopáticos más utilizados para la enfermedad de burguer son por ejemplo sangre total venas arterias vasos linfáticos lachesis amamelis ácido de sol cirronocleico afano sino los al cual magnesia fosfórica a esculos hipocastano y la famosa taréntula cubensis es muy importante y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente algunos pacientes podrían necesitarlos que sería la fórmula antiinflamatorio general otro requieren un depurativo sanguíneo otro necesita una fórmula trombo enbo 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 angeitis o la fórmula trombo filia o la fórmula trombosis hay una forma que se llama a la coagulación intravuscular diseminada acá muy importante y los 21 antinasmáticos que deshumora limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico h coral arroba home mail punto com ahí me escribe me apunta todos sus síntomas o sea me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento y no olvide liberador de células madre adultas al usted consumir el liberador de células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre ellas van a la sangre la sangre la transporta a todos los rincones de su organismo regenerando todas las células y dándoles vida inclusive embelleciendo la piel de su cara y rejuveneciéndole años de edad hay gente que ha tomado ocho diez meses un año mujeres que han rejuvenecido diez quince años la edad de la cara que la gente se aterra debe las tan jóvenes sea algo hermoso si la desea se las enviamos y si quiere afiliarse lo afiliamos la afiliación no cuesta nada es totalmente gratis al afiliar no le damos un código y con ese código la puede adquirir en muchas partes del mundo y hay unas causas de la enfermedad del burger uno de ellos es por el consumo excesivo de tabaco por predisposición genética por respuestas autoinmunes y enfermedades crónicas en las encías que se ven muchas personas y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse primero que todo el examen físico por su médico él verá si le manda a hacer un análisis de sangre una prueba de allen o una angiografía entre otros y adquiera por amazon los libros de hernando coral roceo las personalidades en la homeopatía el organón de hanema los policrestos los semipolicrestos el de terapia floral el bademecos de la farmacopea el de homeopática el de terapia neural el de quiropraxia el de la importancia linfática en la salud el de auriculoterapia el de irido diagnosis el de acupuntura china el de moringa el árbol milagroso de la eterna juventud el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía muy importante para todos los médicos homeópatas y mi yo médico mi yo diabético primera edición y mi yo médico mi yo diabético segunda edición tomo 1 y tomo 2 donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos y las 12 salen de su sed y estando en el internet usted pone amazon.com luego pone hernando coral rocero y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo buen día gracias gracias